Señor Juan, pues trabajando arduamente, la verdad es que la telenovela está en su semana de estreno y va poco a poco agarrando fuerza. Siempre un horario y un contenido se va construyendo. Claro que el primer día que entramos en primer lugar, pues todos nos volvemos locos, pero el público hay que darle el tiempo donde vaya degustando este platillo de contenido, de situaciones, de personajes, de reparto, todo esto. Entonces, estoy contento y nosotros muy adelantados, ve ya donde estamos ya en la iglesia. Ya sé, y además creo que la señora Cela Robinson también está pues dirigiendo y eso significa que hay buena amalgama, ¿no? Sí, está muy bien blindada el equipo de dirección. Tenemos a Bonnie Cartas, que la adoro, es una mujer con mucha inteligencia, a Aurelio Ávila y nuestra directora de diálogos, que es Cela Robinson y que coloca muy bien los tiempos de los actores. Entonces, me da mucho gusto y la verdad es que se ha hecho un bonito equipo, hay una familia y yo lo quiero. Y además de que lo vemos entero, la verdad es que se ve bastante bien, señor Juan. Mira, viste que vino el doctor, no los voy a engañar. Vino el doctor porque me inyecta, me está inyectando diario. Me vino a checar el pulmón porque le dije que me sentía anoche, que me asfixiaba. Y me dijo, el oxígeno, le dije, no, no quiero, no quiero, quiero por mí mismo que el pulmón se vaya fortaleciendo. Pero sí me dio miedo, entonces por eso vino. Uno tiene que estar al 100 y yo, se me olvida que estoy enfermo cuando estoy en el set. Ya después vienen las consecuencias, ¿no? Pero gracias a Dios ahí vamos. Y además siempre ha optado siempre por poner las cosas que están en sociedad. En este caso, invitando al público mediante la telenovela a que usen el cubrebocas. Mira, son muchas cosas. Yo creo que no podemos negar la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ver que nosotros tenemos ese respeto, esa necesidad también. Y la gente lo ha aceptado con un buen sabor de boca. Y siempre hay que preocuparse, ¿no? Dentro que haces una novela, tocar temas que están de actualidad y que nos afectan a la familia. Pero señor Fanny, en ese sentido hubo un malentendido. No sé si ya leyó estos encabezados donde decía que se le había multado. ¿Qué pasó ahí? Nada, es cierto. O sea, yo te lo diría. A ver, hay algo aquí. Hay dos medios. Y dos medios que respeto mucho. Y yo jamás les oculto nada. Si yo la regué, lo digo. Es mentira. No se me ha multado de nada. Tengo todo el apoyo. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues la empresa, con toda la razón, me llamó la atención. Porque hice el inicio de los cubrebocas y no lo consulté. Y como sea, eso se consulta. Pero es válido. Y es bueno. Y hay que atravesar y hacer cosas. Es todo. Pero no, no, no. No hay nada al respecto. Se va ajustando poco a poco, nada más. Sí, ya, ya ahorita ya no existen. Pero yo, y esa explicación lo entendió. Mis jefes lo entienden. Y yo también entiendo que no es tan fácil de repente tomar decisiones que de repente al producto lo vaya a afectar. Entonces, ya ahorita estoy tranquilo. No existe. La novela empieza a sumar y se va a ir para arriba. Seguramente así será, señor. Y lo vemos desde temprano trabajando, dirigiendo, en acción siempre, señor. Sí, me gusta mucho. Mira, yo siempre he dicho que cuando aceptas el compromiso de una novela, vas con todo. Y no hay vida social, no hay vida personal. Bendito sea Dios, hay que tener salud. Termino la novela y no me vuelves a ver. Me oculto dos meses. Me encanta irme a descansar, a leer, a llevar a mis nietos a sus actividades que les he propuesto. Pero pues ahorita hay que estar aquí. Y aparte los actores bonitos, porque te ven a ti y se motivan y estás cuidando los detalles y les veo que no, que les marquen la luz, que se vean guapos, que se vean bien, que los detalles, ese tapete que ven ahorita ustedes. A mí se me ocurrió y nos trajimos a los artesanos de Huamantla y hizo el tapete. Y son cositas tradicionales, tradiciones mexicanas que en el extranjero gustan mucho y que vean que somos creativos, que nada más son puras cosas de mala información, como asaltos, robos, todo eso. Sin embargo, usted es un workaholic, señor Juan Osorio. Sin embargo, también debe de no apresurarse mucho. No, no abusar, ¿verdad? Platicas con mi doctor, ¿verdad? Esos veces me acabas de decir, pero mira, ya me inyectó, ya me dejó ahí medio cojo porque me duele, pero me ayuda mucho. Y mira, mientras el cuerpo dé, hay que darle. El momento que ya tampoco vas a poner de por medio la salud. No, 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 sí puedo y ahí estoy. Y estoy muy contento que estén aquí y sobre todo en una locación tan bonita, ¿no? Porque le decía a mi jefa hace un rato, haz de cuenta que es un backlot, haz de cuenta que es una locación exclusivamente para la novela. Y ese es el trabajo de mi equipo que colabora, ¿no? Siempre busca lo mejor para que fluya el trabajo y todo el mundo esté contento. Señor, una de las cosas en los melodramas más interesantes para los televidentes son las bodas. ¿Qué es lo más difícil de grabar una boda? Todo, porque mira, todo tu elenco, la mayoría es extra. Los protagonistas son los que se casan y los papás. Todos los demás están sin hacer nada. Entonces, el mantenerlos activos y que no se aburren, no se cansen. Lo peor que es un actor es que no esté trabajando. Que estén nada más de figurante. No, es horrible. Entonces, tienes que estar motivando cada rato para verles esa frescura en la cara. Platicarles, les platico un poquito de la historia adelante. Como ellos no saben, voy y les platico a su personaje. Entonces, se motivan y grábale, grábale por estar motivando. Pero, pues, es parte de ahí. Pero la boda, todos los detalles. Es muy cansado, la iluminación, que a la novia se vea preciosa. Es la fantasía de una novela. Es la fantasía de todo ser humano que de repente sueñas con una boda así mágica. ¿Cuántas horas se llevan? ¿A qué hora llegaron hoy? Hoy llegamos a las seis de la mañana. ¿Cuántas horas se va a llevar? Seis de la mañana y vamos a terminar como a las ocho o nueve de la noche. Normalmente nos echamos quince horas para grabar una boda. Y eso que hoy no puse extras. Porque por la pandemia hay que respetar la sana distancia. O sea, entonces está mucho, pero con los extras, no, hombre. Además, un día antes me imagino la decoración porque es maravillosa. Mira, esta locación la tenemos ocho días preparando. Se viene, vienen los teines, viene la unidad para cuando venga. Hoy a las seis de la mañana ya sabía dónde se paraba la unidad. ¿Dónde va el servicio comedor? ¿Dónde van los camerinos? ¿Dónde va la logística? ¿Dónde va a ser tu cuarta pared para no estorbar en las tomas? Todo eso. El coche. Escoger el coche, adornarlo. Todo eso sí nos lleva tiempo. A todas las producciones es lo que más nos... Las fiestas. Por ejemplo, esta, gracias a Dios, no hay fiesta. Pero cuando hay boda y luego la fiesta y luego el baile. No, no, no. Eso te aterra, te aterra. Bueno, señor Juan, me platicaba hace un momento.